Buenas noches, hoy tenemos una maqueta bastante grande para traer, pero bueno, creo que vamos a tener que dejar los postres y helados para otros restaurantes, ¿no? Sí, leches y huevos y una super grande y así nada. Bueno, les traigo un queso, un peambre y un arrollado de pleno. Sí, el queso. Si utilizamos lo que les da la receta, es un problema para la gente que tiene problemas de sedación. ¿Sí? Esto lo van a proponer en las actividades exactas de la receta. Así que yo, no les voy a comentar el proceso. Llega al guión de maíz, al guión de fémula de mandioca, papas. Pero si vamos a hacer con papas el puré, tiene que ser un puré muy seco, así que nada con la papa está bien. Si no tratemos de hacerlo en el horno eléctrico o en vueltas en el aluminio, después lo sacamos, así que lo tengo. Un poquito de sal, de aceite. Le agrego un poquito de hidrotraje para que no después haya confusión de la levadura que se come para hacer el pan. Esa no se come, por favor, nunca pongan esa. Esta es la que es en focos y esta es la que venden cajitas que es en polvo. Yo utilicé estas dos o también está la opción de un piso. El piso es una pasta que se hace a base de soda. Supongo que ahora se puede conseguir unas dietéticas. Yo no he hecho lo que es que no me sale, así que hay variedades. Pero esta vez no le puse el piso. Así que tiene sal, aceite, unas gotas de limón. Y con todo eso, ya, con todo eso vamos a tener una masa bastante arenosa. Lo tenemos que amasar, 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 hasta que quede muy, muy blanda. Queda bárbara. Con esta masa, después que van a tener las proporciones, podemos hacer cambios de otras cosas. Ayer como que me emocionó un poquito y dije voy a hacer unos boconchinos veganos, ¿cierto? Los boconchinos ustedes pueden entrar a la banda super y la módula de los lácteos. Hay uno que se llama burrata y más guapita. Tengo un paquetito. Y otros boconchinos son más chiquititos. Pero bueno, esta es esta versión. Lo que hice fue directamente hacer pequeñas pelotitas. Y esto. Esta masa, yo la he dormido en este momento y en esta situación cuando la hice en papel film. Lo podemos hacer con un lenzo. Con el lenzo, ustedes le van a dar la forma a la masa y en agua hirviendo unos 20 a 30 minutos. Estos directamente los puse en el agua. ¿Sí? Cuando empezaron a flotar, los saqué. Y los rellené con un poquito de croenza, orégano y aceite. Los voy a dejar unos 5 a 7 días en el horario y después se consumen rápido. Esto, cuando ustedes terminaron la cocción, lo sacan, lo dejan, si se acaban en el horario, lo dejan que se vaya un poquito de calor porque estamos muy calientes. Si quieren que tenga un sabor específico, cuando sacan el lenzo, sacan lo que lo maturieron para poder hervir, lo pasan. Allá afuera hay algunas opciones donde tiene ajo, se molla el polvo, orégano, pruebe de sal. Entonces, hay varias opciones y lo que dicen pueden pasarlo para que quede todo completo. Después lo volví a cerrar para que eso se desempregue. Bueno, esta es la receta del queso y queda bastante listo. Así que podemos sacar unas porciones hasta para hacernos un sándwich. No hay problema. Y tiene un gusto bastante similar. No es queso, no nos olvidemos, no tenemos que encontrar el sabor del queso, porque eso está industrializado. Esto no, esto es industria medio en casa. Así que bueno, tienen una opción, no creo que les vaya a durar demasiado. Las proporciones le van a salir dos quesitos bastante lindos. Yo hice muchos más, así que van a tener allá para probar. Esto sería por un lado. Por el otro, vamos, después vamos a contar para que ustedes vean cómo quedan. Por otro lado, soja texturizada. Puse monumentos. Anoche lo puse con alimentar. Le puse un poquito de salsa de soja. Ajo, perejil, comino. Todo lo que ustedes se les antoje. ¿Sí? Un poquito de líquido. No lo, hay gente que va, hay veces que entonces, en coagas, ¿sí? No, que está ahí, no lo puede. Que dice que absorba absolutamente todo. Un poquito de aceite, lo dejé toda la noche. Que hoy, cuando volví a darlo, estaba barro, así que lo que hice fue fin y primer. Y después, hay una cierta cantidad de almidón de maíz o malsena, como ustedes quieran llamarlo. Y, en este caso, tengo que decir gluten, gluten puro. Pero si no tienen gluten puro, para que sea accesible, para las personas que tienen problemas, también se puede utilizar el fécula de manteota. ¿Sí? Así que esto lo hice todo, lo envolví nuevamente, toda una pasta bien maleable, y a cocinar. Bueno, 20, 30 minutos, después que se termina, queda esto, lo dejan en fría, vamos a ver cómo sale. Esto va a estar la receta también. Y el que abre es lentejas. Las lentejas, la cocina, con ajo y con el cebolla, lo que quieran, ¿sí? Se pasan, tienen que pasarse la lentejas, lo mezclan, un poquito de pan malsado, se integran, pan malsado, se integran, cuando ya está el puré de lentejas, lo comen, lo mezclan bien, que quede seco, ¿sí? Porque esto tiene que volver otra vez a la cocina, bien seco, ¿qué pasó? Cuando ya está bien seco, lo estiré y le puse las verduras, le puse. Acá le agregué además algunas maices, ¿sí? Tiene aceitunas, brócoli, selva, espinaca, zanahoria, y después también le puse un poco de levadura. Levadura, seco, lo enrocé, como cualquier arrosado de carne, pero esta no es de carne, lo apreté bien otra vez a comer y a cocinar 20 minutos, ¿sí? Vamos a ver qué tal sale esto. A ver si mi cuchillo podrá hacer, hay una que está afuera. ¿Por qué este cuchillo está bien? Este no, ese no es mío, no lo conozco. Queda, queda listo, no se va a desarmar. Ustedes se dan por de qué, se va a desarmar. ¿Por qué no se va a desarmar? Nada, por favor, lo mismo. Esto, ustedes tienen mucho hambre. ¿Cuánto tiempo de la comida para la comida? ¿La cocción? Sí. ¿La cocción, listo? Sí. ¿El queso, 20 minutos? ¿El queso, 20 minutos? Lo que más lleva es este diámetro, media hora. Van a tener los tiempos y todo, directamente en el recetario, ¿sí? Esto no tanto, porque ya estaba cocinado. Eso no tiene calidad, esto otro no. ¿Y la lenteja? La lenteja ya estaba cocinada. Yo la dejé toda la noche, y verdad, no, que no, estaba muy fresca la lenteja. Justamente estaba barba, así que no hubo mucha necesidad. Bueno, voy a partir por la lenteja, ¿sí? No sé cómo va a meter a la mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Bueno, este es el arroyado por un lado. Vamos a ponerle el rollado. Vamos a ver el diámetro. ¿Ves de qué agregó? Yo esto lo puedo cortar en una rodata como quiera, lo puedo hacer para asarme, yo lo puedo hacer más gordito, lo puedo poner después en el horno, como se les va a toque, ¿sí? Y el queso, voy a partir del queso. Este queso, más bien, es medio durito, ¿sí? Así que después, si ustedes me dejan uno o dos días, me sirve para rayarlo. Exactamente. ¿Ven? ¿Ven cómo quedan? Su queso es medio durito, como si fuese esto de mar de plata, de la que se quiera, exacto. Entonces, ustedes tienen opciones como para poder consumir, hacer es basta y no estar tan caro, ¿sí? Saber qué cosas están poniendo y no se ponen tantos problemas como cuando los productos están enamorados. Todo esto va a estar en el universitario. Las cantidades, el tiempo, todo lo que ustedes lleguen a necesitar, ahí van a estar. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, el postre, los postres se los llevo para el siguiente. Así que pidan para que se hagan más de... ¡Bacharla, bacharla! ¡Bacharla, bacharla! ¡Bacharla! 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 ¡Bacharla!